Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos o no te importa hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo deber pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor Que colme tus manos días Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad Tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Y cómo deber pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida Perdón, no sé si me alcanza la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcanza la vida Eh, 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 eh Y cómo deber pagarte Perdón, perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amanecer Verdad, no sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor que calme tus manos frías Y siempre cuidar de tu sonrisa Y siempre cuidar de tu sonrisa